Estar en la ribera sur del lago Budi en la comuna de Teodoro Schmidt. Son comunidades mapuche que han visto en los atractivos naturales del sector una oportunidad para desarrollar el turismo sustentable. La gobernación de Cautín, a través del programa de mitigación de riesgos, logró apoyar con recursos y asistencia a esta organización, construyendo dos muelles flotantes en el lado sur del lago Budi. Con esta inversión la comunidad que desarrolla la actividad turística se ve fortalecida con este equipamiento porque no va a permitir desarrollar mejor la actividad turística con nuestros clientes que son extranjeros y nacionales. Antes nosotros no podíamos subir la gente en el bote y con gracias al esfuerzo del presidente acá del turismo y postuló este proyecto que ahora tenemos de esto para subir la gente. Entendemos que una de las funciones principales del gobierno es apoyar a los que emprenden y aquí tenemos un ejemplo claro de cómo una comunidad mapuche se organizó y logró sacar adelante una oferta turística de primer nivel. El nuevo embarcadero Los Puyi es una de las obras que se inauguraron en octubre pasado, misma fecha en que se cerraron otros proyectos, como la regularización de propiedades de familias mapuche, talleres de inglés para atención de turistas, implementación de señalética, eliminación de 50 derechos reales de uso, además de capacitaciones de turismo comunitario mapuche. El apoyo que vino desde la gobernación ha sido un apoyo tanto en entregar equipamiento tangible como también algunos apoyos en materia técnico, en lo que se refiere a la actividad de formación o de capacitación a las personas que prestan servicio en esta comunidad. El programa tuvo impacto directo en 400 familias de Carahue, Temuco, Padre Las Casas, Teodoro Schmidt, Villarrica y Curarreüe. En algo plurial, más, menos contaminante. A ver.